La Palabra Diaria Martes 15 de Octubre de 2019 De la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Yo no me avergüenzo del Evangelio, es fuerza de salvación de Dios para todo el que cree, primero para el judío, pero también para el griego, porque en él se revela la justicia salvadora de Dios para los que creen, en virtud de su fe, como dice la Escritura, el justo vivirá por su fe. Desde el cielo Dios revela su reprobación de toda la impiedad e injusticia de los hombres que tienen la verdad prisionera de injusticia, porque lo que puede conocerse de Dios lo tienen a la vista. Dios mío se lo ha puesto delante desde la creación del mundo, sus perfecciones invisibles, su poder eterno y su divinidad son visibles para la gente que penetra en sus obras. Realmente no tienen disculpa, porque conociendo a Dios, no le han dado la gloria y las gracias que Dios se merecía. Al contrario, su razonar acabó en vaciedades, y su mente insensata se sumergió en tinieblas, alardeando de sabios. Resultaron unos necios que cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, de pájaros, cuadrúpedos y reptiles. Por esa razón, abandonándolos a los deseos de su corazón, los ha entregado Dios a la inmoralidad con la que degradan ellos mismos sus propios cuerpos, por haber cambiado al Dios verdadero por uno falso, adorando y dando culto a la criatura en vez de al Creador. Bendito Él por siempre. Amén. Palabra de Dios El cielo proclama la gloria de Dios El cielo proclama la gloria de Dios El firmamento pregona la obra de sus manos El día al día le pasa el mensaje La noche a la noche se lo susurra El cielo proclama la gloria de Dios Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcance su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje El cielo proclama la gloria de Dios Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa Él entró y se puso a la mesa Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo Vosotros, los fariseos, limpiáis por fuera la copa y el plato Mientras por dentro rebosáis de robos y maldades Necios, el que hizo lo de fuera, no hizo también lo de dentro Dad limón de lo de dentro y lo tendréis limpio todo Palabra del Señor Obedecer a Dios Es justo y santo, hermanos, obedecer a Dios antes que seguir a los agitadores orgullosos Acerquémonos a los que con amor ponen en práctica la paz No a los que fingen quererla Puesto que en efecto, en alguna parte se dice Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí Y también con la boca bendicen, pero con el corazón maldicen Y también con la boca han dicho que le amaban y con la lengua le han mentido De corazón no eran sinceros con él y no permanecieron fieles a su alianza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!